Sobre el mar Caribe, millones de datos viajan como ondas electromagnéticas entre San Andrés y la isla de Providencia. Esta es la magia de la tecnología inalámbrica que permite conectar a Internet a más de 25 posadas turísticas, 5 instituciones educativas y 12 puntos de entidades públicas de Providencia. Gracias a Vive Digital me siento muy orgullosa de tener este servicio de Internet, está funcionando súper rápido. Todo el mundo está usando el Internet para las reservas, para saber de Providencia, entonces a mí me ha funcionado bastante, me ha llegado bastante reservas por medio del Internet. La conexión se logra a través de un radioenlace que parte del cable submarino de San Andrés. Desde ahí, la señal de la fibra óptica se convierte a ondas electromagnéticas que llegan a la antena ubicada en el Cerro de Buenavista de Providencia. Desde allí, se despliegan cerca de 25 kilómetros de fibra óptica para dar paso a la nueva autopista digital, que hoy permite conectar a Providencia con el mundo entero. Esperamos que esto sea una puerta grande para que conozcan a la isla de Providencia. A través de este proyecto hemos elaborado reservas, nos hemos comunicado con nuestros amigos, nuestra familia. Así, el Departamento de San Andrés es parte de la revolución digital que vive Colombia. En esta región se ha invertido cerca de $17,300 millones de pesos en subsidios de Internet, dos puntos vive digital, 5,200 terminales entre computadores y tabletas, capacitación en ciudadanía digital y otros proyectos. Mi nombre es Luis Ángel Guerrero Archibald, vine de Providencia y vivo la vida digital.